¿Qué es lo que se ha llevado a un acuerdo de gobierno por parte de las dos organizaciones, tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida? Y eso lo hemos trasladado a la configuración de las responsabilidades de gestión a lo largo de esta legislatura. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Carmen Bonilla, cuarta teniente de alcalde, concejala de Bienestar Social. Raquel López, quinta teniente de alcalde, concejala de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana e Informática. Silvia Guavén, concejala de Igualdad, presidenta de la Junta de Distrito Naranjo-La Serna. Maribel Barrientos, concejala de Cultura. Francisco Paloma, concejal de Juventud e Infancia y vicepresidente del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Ana María Pérez Santiago, concejala de Urbanismo, Infraestructura, Industria y Patrimonio. Y a la misma vez llevará la presidencia de la Junta de Distrito del Cerro El Molino. Antonio González Moldes, mantenimiento de parques y jardines, limpieza viaria y residuos sólidos. Carmen Seco, presidenta de la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores. Juan Carlos López del Amo, concejal de Deportes y presidente de la Junta de Centro El Arroyo La Fuente. Y, por último, Manuela Callero, presidenta de la Junta de Distrito del Vivero Hospital y Universidad. En este momento se está trabajando en lo que es internamente en el ayuntamiento para dotar a todos los grupos. Saben que hay un grupo más. Por lo tanto, se está trabajando para generar los espacios al haber un grupo más en lo que es la corporación municipal. También veremos las distintas comisiones informativas, los consejos de administración de las empresas públicas, lo que tiene que ver con las juntas de distrito, las juntas rectoras. Esto vamos a ir realizándolo como es normal en los próximos días, una vez que tengamos también esa junta de portavoces con el resto de las fuerzas políticas. Es decir, esto es un poco también… Saben que a mí me gustan aquellas cosas, darle una continuidad. Esto no quiere decir que urbanismo no funcionara. Digo, un poco para aclarar. Ya, 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 ya. Pero a lo mejor yo con tanta… Me extiendo a lo mejor mucho puede interpretarse, ¿no? Al contrario, ¿no? También, pues hombre, yo creo que también el papel de las compañeras es relevante. Hay que tener en cuenta que, aparte de eso, pues van a llevar la Concejalía de Urbanismo y Concejalía de Hacienda. También es verdad que Raquel López lo venía realizando durante el último año prácticamente por el hecho desgraciado del fallecimiento y la enfermedad de Adrián Pedro Martín. Y, bueno, pues parecía que había cogido ya el tema. Lo que sí es cierto es que había que quitarle un poco, porque estaba simultaneando la Junta de Distrito de Loranca con una delegación de las más importantes del ayuntamiento. Y ahí, en ese sentido, pues lo que hemos estado planteando. Hay una continuidad de gobierno. ¿Me explico? Es decir, ya hay una programación realizada, ¿no? Es decir, ahora… Hombre, si les dijera que lo primero que estoy esperando es que se constituya el gobierno de la Comunidad de Madrid para pedirle una reunión a quien sea la presidenta o presidente de la Comunidad de Madrid, pues va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer porque hay cosas pendientes con la ciudad. Los tres que estamos aquí nos tenemos que sentir muy satisfechos. Es decir, el hecho de que hayamos sido el primer ayuntamiento que creó una oficina de intermediación contra los desahucios con un éxito importante. Es decir, lo habrán podido ustedes seguir con los datos que puntualmente hemos ido dando. Pues, hombre, es una satisfacción que otros ayuntamientos se fijen y otras organizaciones políticas se fijen en la idea de que, en estos casos, las administraciones locales teníamos que sumar lo de la tarjeta social, lo del Banco Municipal de Libros de Texto, las becas, el tema de comedores. Es decir, vemos que, inclusive, algunas organizaciones políticas nuevas o más jóvenes que venían planteando esos temas, parece que no se habían fijado en la ciudad de Fonabrada, que esto ya lo veníamos haciendo hace tiempo, ¿no?